Música Hey como están todos, soy Lancer, estamos en un nuevo video del Black Ops 2 Y bueno vamos por el segundo episodio del Route to Quad Field Esta vez vamos a ocupar otra arma, o sea otro sniper Y bueno como ya se dieron cuenta ya me cambié el nombre, el Gamertag Ya hablaré de eso en un video más adelante, de por qué lo hice Pero bueno vamos a jugar Domination, no se ve que están tan buenos pero vienen juntos Así que vamos, vamos, Moldown, no sé qué diga ahí, Domination Balochistan, Cliffs, Pakistán, Domination, vamos, vamos, vamos Aquí está la clase, nada más por si la quieren ver Vamos a intentar sacar una Quad, por lo menos es un gameplay bueno Bueno, por lo menos hay que ganar Yo creo que eso es lo principal Lo que no me gustó es que no me puse manos ágiles Vamos a intentar Avanzar un poco Vas a aparecer aquí, ya te vi Ah ya, 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 ya lo mataron Oh Vamos a aparecer acá, vamos a aparecer acá No, no hay nadie Por lo menos se ve que mi equipo no es malo Eso es bueno Ah rayos ya Vamos a poner la Tactical un poquito más adelante Ya perdimos Era de esperarse A ver, a ver, a ver Goven, ya tengo el Camus Dragon Es el único que me he comprado Joder, 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 joder Es el único que me he comprado El Camus Dragon Y la verdad está bastante bien Me gustó Mmm, qué noob me vi ahí Qué noob Ay, capturaron todas Capturaron todas Está padre el Camus Joder, joder, tío Muevete, muevete, no estorbes, no estorbes Cheguen arriba Apuesto que van a volver a subir Vamos a intentar capturar a Perdón si ocupo mucho la B-23 Pero es Es por pura Necesidad Por ejemplo aquí Ya lo mataron O sea, no veo a nadie Por Dios, ¿dónde están? Se lo mataron Ese también ¿Van a aparecer aquí? No, van a aparecer allá Rayos Trae fantasma Sí, trae fantasma La Tactical aquí Creo que me la destruyeron Joder Losing Bravo UAV inbound Joder Joder Ah, ya cambiaron de respawn Qué mala suerte Ah, necesito jugar más agresivo Si no, este paso Nunca voy a conseguir el Orbital A ver Ya sabía, ya sabía Vamos a cagar, vamos a cagar Ok Aquí Vamos Vamos, sé que están arriba O están aquí campeando Ya te vi Oh, rayos No estaba el cuarto Me gustó, me gustó, me gustó Vamos a guardar el counter y el UAB Para la próxima ronda Y si voy a aparecer el cuarto Pero bueno, no pasó No pasó, tío Está arriba Joder, no, ya sabía 13-5, no voy tan mal A ver si me pasan por abajo, no Por acá, por acá, por acá No Joder No, ya para qué No da tiempo Sí, 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 da tiempo Sí, 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 da tiempo Sí, 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 da tiempo Yeah Y bueno, aprovecho ahorita Con la pausa Que estoy pensando en hacer un ¿Cómo se llama? Un ratón nuclear Pero en Free For All Le he querido sacar ese título El de Free For All El de 30-0 sin morir Y no lo he conseguido No sé Me mataban casi siempre al principio Pero aún puede ser algo más entretenido Un poquito más adelante Y se van de la partida O sea Creo que los tres ya van fantasma Oh, hitmarker Ah, estás campeando, ¿verdad? Ah, con la última bala Ah, yo pensé que era nuestra Ah, yo pensé que era nuestra Oh, no, epic fail Ah, Dios mío Ah, no nos pueden alcanzar, creo Creo que ya no nos pueden Oh, un orbital Qué buena Ah, hay puta word Vamos por abajo Joder, me los quitaron a los dos Hitmarker Ah, ya sabía Ay, 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 ay Y ya sacó el orbital Como que dura menos el orbital, ¿no? Es lo que yo creo Oh, yeah Yeah, baby Yeah Yeah, baby Joder Joder Ay, ay, ay La con la fal Ah, no, man Ah, ya No puede ser Ándale Es que si pongan la táctica La abajo Me la van a quitar Porque ya había otra Que la había puesto abajo Me lleva Ay, ya perdí el toque Ya perdí el toque Mmm, ya sabía Carajo Carajo, 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 carajo No, mía Hardscope, más Hardscope No, están aquí ¡Ah, Hinnmarker! Se suicidó ¡Ay, rayos! Yo pensé que iba a matar más Al principio empezamos bien, pero Después aflojamos Bueno, quedé igualito que el de arriba Igualito, igualito Bueno, nada más por las defensas Bueno, espero que les haya gustado Denle like favorito si comenten Este... ¿Qué más? Nos vemos en el próximo video Adiós